Si haces parte de la Comunidad Universitaria de la UDA y harás uso de nuestros medios de transporte, ¡Atención! En el siguiente manual de instrucciones te contaremos todo lo que debes tener en cuenta para tu próximo viaje. Antes de comenzar tu viaje, ten en cuenta. Primero, debes contar con el permiso de tu unidad académica o administrativa y la actividad que vas a realizar debe responder a las funciones misionales de la universidad. Segundo, verifica que todos tus acompañantes cumplan con los siguientes requisitos. Estudiantes, matrícula vigente y póliza estudiantil. Docentes, empleados o contratistas, contratos vigentes y seguridad social. Personal externo a la UDA, aprobación de la unidad académica o administrativa y seguridad social. Tercero, para la planeación de tu viaje, ten en cuenta. Evita programar recorridos nocturnos ya que no están permitidos. Al definir tu itinerario, ten presente que tanto el lugar de salida como el de llegada deben ser Campus UDA. Permite que los conductores puedan cumplir con un descanso de por lo menos 8 horas después de 8 horas de conducción. Si vas a visitar zonas aisladas, infórmale al conductor para que planee su alimentación. Infórmate sobre centros de atención médica, condiciones ambientales y de seguridad del lugar de destino. Calcula el espacio que podrás ocupar con bien en su equipaje para evitar el sobrecupo según la capacidad del vehículo asignado. Finalmente, comunícate con el conductor que realizará tu servicio para ultimar detalles del mismo. Ten en cuenta que si el vehículo asignado presenta fallas mecánicas previas a la salida o si llega a ser requerido de forma extraordinaria por su unidad de origen, tu servicio deberá ser reprogramado para una nueva fecha. Durante tu viaje, ten presente. Primero, verifica que se cumpla con la cantidad de personas definidas en la solicitud del servicio. Segundo, no debes permitir que en el vehículo se transporte a personas no autorizadas ni que se recoja o se deje a nadie en medio del recorrido. Tercero, acompaña a las demás personas que viajan contigo durante todo el transcurso del viaje. Cuarto, lleva contigo tu tip y tu documento de identidad. Además, promueve que tus acompañantes hagan lo mismo. Quinto, si durante tu recorrido el vehículo asignado presenta fallas mecánicas, notifica a tu unidad académica o administrativa para gestionar una alternativa de regreso. Después de tu viaje, evalúa el servicio de transporte diligenciando el formulario de calidad. Manual completado. Siguiendo estas recomendaciones, podrás disfrutar de tus viajes en los vehículos de la UDA de forma cómoda y segura. En el camino nos vemos. Vamos. Gracias por ver el video.